La cruz la llevaba sin montir dinero porque ya Jesús no puede con ella. Que me deje un dolorón que le dé la trafición, tu luz a tus canciones que a un corazón. Qué gusto tuviste de una seta grande, dieronte una esponja de hiel y vinagre. Que dolorosa, llégate a prisiones, tu salud me amare, que amamos razones. La mujer Verónica de Compadecida. La mujer Verónica de Compadecida La mujer Verónica de Compadecida. 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 La mujer Verónica de Compadecida.